Música Apreciamos que se mantengan en sintonía, continuamos con las informaciones. El divorcio resulta casi siempre un proceso traumático y doloroso para los hijos, ya que muchas veces a estos se les hace muy difícil entender que sus padres no continuarán juntos. Por lo tanto, cuando se habla de una nueva pareja, puede que sea un poco difícil aceptar para los hijos, sin importar el tiempo que haya pasado de la separación. Para los hijos, una nueva pareja puede representar una tercera persona que impide que sus padres estén juntos o alguien que les roba la atención de su padre o su madre. Es por esto que para los padres, el solo pensar y explicarles que tienen una nueva pareja puede ser aterrador. Para comprender un poco más sobre esto y cómo afecta a los hijos que su padre tenga una nueva pareja, veamos la explicación de nuestro especialista invitado. Los psicólogos no podemos decir que ningún hecho específico puede afectar de determinada manera a los hijos y a cualquier persona, porque siempre va a estar determinado por la manera en que se maneje la situación. O sea, si hay un buen manejo de las dos partes, tal vez de las tres partes o de las cuatro a veces, cuando papá y mamá han tenido una separación medianamente viable, cuando no hay secretos, cuando las cosas se manejan de forma adecuada, con respeto mutuo y cuando permitimos que esa lealtad que los hijos y las hijas les deben, tanto a papá como a mamá, se maneje de forma inadecuada, entendemos que no hay razón para que pueda afectar, o sea, afectar negativamente. Todo lo contrario, tenemos cantidad de familias recasadas, familias que se amplían, familias que tenemos más hermanos y hermanas que los que teníamos antes, de manera que entendemos que lo importante aquí no es el hecho de que papá o mamá tengan una nueva pareja, sino la manera en que la pareja maneje esta nueva situación en la familia. Luego de una separación o de un divorcio, es importante que los padres conversen con sus hijos para hacerlos entender que ellos no son los culpables de la separación. Es vital evitar criticar al otro integrante de la pareja, aunque éste haya iniciado una nueva relación amorosa. De los padres, quien debe explicarles y trabajar el tema con los hijos debe ser el que haya comenzado una nueva relación. Es importante prepararlos para esto, identificando cuándo es el momento oportuno para darles la noticia. Mira, entiendo que esta es una respuesta que yo doy con mucha frecuencia, porque a la gente le encantan las recetas, y siempre digo mientras más tarde mejor. Es una información, regularmente pasa que o puede haber una pareja antes de la separación, puede haber una pareja de alguno de los miembros de la pareja, puede ser que alguno de ellos ya tenga una pareja aún sin haberse divorciado, o puede ser que rápidamente enganchen con una pareja. Entonces la recomendación es que ese papá o esa mamá tenga esa relación independientemente de los niños y que se involucre a los niños lo más tarde posible. Regularmente la gente digamos que lo hace muy rápido y insistimos siempre en que ese es un tema de los adultos, o sea, ese papá o esa mamá que está ilusionado, que está enamorado, que está disfrutando de una nueva etapa en su vida, eso es lindísimo. Pero en una primera fase lo que recomendamos es que esa felicidad que está viviendo pueda en su manera de ser y en su trato transmitirla a sus hijos e hijas. Pero involucrar a la pareja ya más adelante cuando estén seguros de que es una relación formal, cuando estemos seguros de que no vamos a estar cambiando y los niños van a conocer primero una, después otra, primero uno, después otro. De manera que la recomendación es que siempre lo más tarde posible, cuando ya haya seguridad de que ya se va a un plano más formal con esa nueva pareja. Al inicio de una nueva relación no se debe informar a los hijos. Es necesario llevar la relación despacio, dándoles tiempo para conocer y relacionarse con la nueva persona. Solo si la relación es estable y tiene futuro, se debe presentar a los hijos y a los familiares. La edad que tengan los hijos va a determinar la forma en que enfrenten la situación, así como la forma en la que los padres deben manejarla. Ponerles ejemplos de otras parejas con casos similares les ayudará a obtener y a entender lo que está sucediendo y que puedan manejarlo de una manera adecuada. Siempre la información que le damos a los niños, recomendamos, a los niños y a las niñas, recomendamos que sea transparente, con una verdad que ellos puedan manejar de acuerdo a su etapa de desarrollo. Es decir, que tenemos que manejar un lenguaje y un contenido adecuado para la edad de estos niños y estas niñas. No es lo mismo hablar con un adolescente que hablar con un niño pequeño. Hay razones que no se le dicen a los hijos, hay situaciones que no hay por qué aclarar tanto a los hijos y a las hijas. Entonces, la manera de decirlo es de manera positiva, hablando de lo que ha significado esta nueva persona en su vida, sin necesariamente hablar de lo mal que le fue con su mamá o con su papá en la relación anterior. O sea, esta conversación debe ser situada en el presente. Y cómo esta persona ha ayudado a tener una mejor vida y permitir que los niños vayan entrando y disfrutando de lo que implica estar enamorado nueva vez. Que no sea impositivo que los niños estén listos para presentar esa nueva pareja. O sea, primero, no hay que hacer el mismo día la información con la presentación. Podemos decir la información, tengo una nueva pareja, la estoy conociendo, más adelante tengo la ilusión de presentar. Pero ya cuando van a conocer a esta persona, entonces se hace en un ambiente distendido, público, poco ceremonioso. Pueden ir a un lugar público, no hay que hacer una ceremonia familiar ni... No. El hecho de tener una nueva pareja no significa que se convertirá en otro padre u otra madre de los hijos. Es necesario explicarles que sus padres siempre lo serán. El proceso de aceptación puede ser lento y nunca se debe forzar ni imponer la nueva pareja a los hijos. La idea es que lo vayan entendiendo con el tiempo y que los padres busquen ayuda psicológica si no pueden manejar la situación solos. Haremos una pausa. Al regreso analizaremos cuáles comportamientos se consideran un delito sexual contra menores. Y si desean ver nuestros programas anteriores y otros videos de educación sexual, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde también podrán disfrutar de otros videos informativos. Sigan con nosotros porque enseguida regresamos con más. Elaini Félix viste de la tienda Mango, ubicada en el segundo nivel de Acrópolis. La tienda Mango de Acrópolis ofrece opciones de vestir para damas, caballeros y niños. Con el teléfono 809-955-0101. ¡Gracias! ¡Gracias!